Ella es Fernanda de entre 70 u 80 años. Es una especie de tortuga que se creía extinguida hace más de 100 años y que podría tener parientes en la isla Fernandina, la más occidental del archipiélago de Galápagos. El hallazgo fue confirmado por el director del Parque Nacional Galápagos, Dani Rueda. Luego de dos años de investigación se confirma que este individuo pertenece a la especie Cholonoides fantasticus, una especie declarada extinta desde 1906. Haber logrado esta confirmación nos da una gran esperanza para continuar con los programas de restauración de las poblaciones de tortugas terrestres de las Islas Galápagos. La tortuga fue hallada en 2019 y trasladada al Centro de Crianza de Tortugas Gigantes que el Parque Nacional Galápagos tiene en la isla Santa Cruz en el centro del archipiélago. El hallazgo ofrece a la comunidad científica internacional la gran posibilidad de restaurar la colonia de tortugas de Galápagos, solo existentes en este archipiélago ecuatoriano, también conocido como las Islas Encantadas. Una vez que hemos logrado la confirmación de la especie, estamos planificando con los guardaparques y Galápagos Conservancy una gran expedición en el segundo semestre de este año. Porque hemos identificado también durante este trabajo exploratorio, hemos encontrado muestras de excrementos que también hemos confirmado que pertenecen a tortugas, lo cual nos indica que pudieran existir otros individuos de tortugas en Fernandina. El reto ahora es encontrarlas y someterlas también a los estudios genéticos para confirmar su especie. El carapacho de la tortuga hallada mide apenas 54 centímetros, un tamaño pequeño en comparación a las más grandes que pueden llegar a medir más de 1,5 metros de longitud.